Hola amigos, bienvenidos a un video mas para Mundo Acuático, ya como se pueden haber dado cuenta al título del video, esta vez vamos a hablar un poco de la importancia de lo que es un alimento vivo esencial para nuestros peces, el cual es la Daphnia o mas conocida como Pulga Agua, vamos a ver algunos conceptos sobre esta, lo que es la Pulga Agua, vamos a ver la alimentación, el como reproducirla, el stand que tenemos que tenerla en el hábitat para que se reproduzca fácilmente, el cual vamos a estar alimentando también todos nuestros peces, vamos a estar viendo como hacemos la extracción, también vamos a ver un poco el tamaño, el como repartimos a las camadas, ya sean alevines o peces mas grandes, para que ustedes vean un poco mas de peso, vamos a también hablar un poco de la proteína que tiene cada pulga, por eso les hablo del tamaño, que es esencial para cada pez, en lo que es cada etapa de reproducción. Como primer punto, ahora si vamos a estar hablando de lo que son las condiciones aptas para tener la Daphnia o una buena reproducción de Pulga Agua conocidamente, primero que todo vamos a estar alimentando estas camadas, lo que son camadas de golpes, aquí tenemos cuatro colas telescópicos, también estos grupos los vamos a estar alimentando, también por allá tenemos camadas de orandas y telescópicos, también se van a estar alimentando, pero ahorita les voy a estar enseñando como se hace la extracción. Ahora si, para hablarles de lo que son las condiciones, preferiblemente, primer consejo es reproducirla bajo techo siempre y cuando se pueda, porque hemos hecho pruebas y hemos visto que, tal vez muchos también hablan en otros canales, pues ya son otros videos del cual a veces se puede tener en cualquier parte, por ejemplo una zona abierta, pero no es preferiblemente. Hemos visto, hemos hecho pruebas y también hemos estado investigando un poco y también hemos visto y nos hemos dado cuenta que la pulga se reproduce mejor en condiciones bajo techo para cuidar un poco más lo que son las temperaturas, temperaturas de 22 grados, que es donde la pulga se reproduce mejor y afuera nos va a cambiar esas temperaturas básicamente y también cuidando el tema lo que es el agua, que es lo podemos llamar como la acidez del agua que siempre cambia las condiciones de la pulga, ahí es donde no se reproduce y lo hemos hecho, hemos hecho pruebas y hemos tenido mejores resultados bajo techo. Ahora si vamos a pasar para que ustedes vean donde la tenemos nosotros, para que acá tenemos, tenemos estos recipientes, el cual aquí tal vez puede ser que se vea, pero eso está bastante, bastante pulga, ahorita les voy a decir el porqué y cómo tener esa reproducción, vean aquí que aquí también tenemos pulga bastante, bastante buena, de buen tamaño, ya como se pueden dar cuenta, la pulga estamos hablando que en término de tres días, Nenos llega a su edad adulta, el cual vean todo esto, como hay, como hay bastante, bastante pulga, que tenemos de todos tamaños y para que se hagan una idea, esa pulga que está pequeña, básicamente fue ayer, el cual con la alimentación que se va a hacer de un día para otro de los resultados, el cual esa pulga la vamos a estar extrayendo alrededor del próximo día, unos dos días, y el cual toda esa pulga la que vamos a estar extrayendo, toda la que es de buen tamaño, y como primer punto era eso, lo que es el tema, lo que es las condiciones, tenerla preferiblemente como lo tenemos nosotros acá, bajo techo, y también se preguntarán por qué tengo lo que es la, los estanciones así, un poco bajos de agua, eso también es para el otro punto, que es la claridad, que es bastante esencial para la reproducción de la pulga, de la Daphne, como se pueden dar cuenta, también otro consejo que doy, es tenerla ojalá en recipientes blancos, que tenga bastante claridad, porque esa de ella mejor se da, ahora sí, vamos a pasar al otro punto, lo que es la extracción, y por último también vamos a ver lo que es la alimentación, el con qué se alimenta, cada cuánto se debe hacer, que también es muy importante para una buena reproducción de Daphne. Ahora sí, antes de lo que ella vea lo que es el punto, lo que es la alimentación, una de las cosas más fundamentales para una buena reproducción de Daphne, en este caso, bueno, vamos a pedir primero a sacar lo que es para, lo que es la alimentación a los, a los goldfish, vamos a sacar todo a la Daphne posible, viene bastante, bastante, bastante cantidad, vamos a, primero, este es uno de los alimentos, el cual, eh, damos a nuestras camadas, en el transcurso del día, eso es, básicamente, una de las cosas más fundamentales, el cual se contempla ya con, con otros, con otros alimentos, el cual después igual les voy a estar comentando un poco, un alimento muy bueno, que hemos elaborado, pero después se los voy a estar comentando, esto es para sacarles a ustedes la mayoría, que se puedan, vamos a sacar todos estos, ahí viene bastante, vean, ahí en el fondo, todo esto es, tal vez, muchos han, se han tomado la importancia de ver en este tema, tal vez para los que tienen la costumbre de hacer alimentación con alimento vivo, con alimento vivo es fundamental para un buen desarrollo y no tiene que ser solo específicamente, a camadas pequeñas, no, a cualquier tipo de tamaño, en este caso lo van a ver, todos los días tratar de darles proporciones, en este caso, en este caso, en este otro, yo esto siempre lo hago, bueno, directamente al, al estanque, aquí lo estoy pasando al, a lo que es el, el acuario, para que ustedes vean, tal vez, bueno, es que ahora esta un poco turbia, vamos a pasar por afuera, para que ustedes se vean, la puedan ver, vean, la cantidad que podemos extraer, voy a bajar un poco de agua, vean que sale siempre, cantidades bastante buenas, vean que, es una cantidad, una cantidad ya considerable, el cual, para alimentar es, es buenísimo, vamos a, primero pasar, alimentar primero que toda esta camada que les, les comenté, vean que ahí ya con solo el agua que cayó, ya los, los golfis, esta camada de golfis se van para este lado, porque una vez saben, saben lo que les estamos dando, vean ahí, como les digo, vean que ahí una vez llegan a picar, absolutamente todo, llegan a picar, todos, básicamente, todos aprovechando el alimento, vamos a alimentar estos ahora, estos golfis, vean, vean que cuando les echamos, de una vez llegan todos a, a comerse la picar, con esto tenemos, básicamente, una infinidad de, de beneficios, de beneficios para, para nuestros peces, el crecimiento, color, desarrollo, que es fundamental, que estas camadas son, camadas que les damos un poco más de, de atención, para un buen desarrollo, un desarrollo rápido, vamos a, vamos a, vamos a pasar a estos, por acá, estos horandas, los telescopicos, y ya se los había mostrado en un video anterior, vamos a, vean que siempre les damos sus buenas proporciones, se ve poca, pero básicamente es bastante, es bastante, vamos a pasar acá, aquí están los horandas, cada vez con un buen desarrollo, vamos a estar echando ahí, vean que ahí una vez llegan, vean, a, llegan a, a comerse la, la pulga, vean aquí, vean que en ese caso les digo, que parece poca, tal vez no, no se vea tanto en el acuario, pero una vez que, vean, ya cuando esta montada, es increíble la cantidad que hay, vamos a alimentar un poco más, vean, no les miento, todos los días se sacan cantidades así, porque ahorita les voy a comentar, la importancia de, vean aquí, aquí tenemos los, los cometas, en el cual, para un pequeño paréntesis, me han gustado comentando mucho, que les suba un video viendo las características, diferencias, de cuando un cometa ya está en, en su, etapa de lo que es la reproducción, el diferenciar machos sobre hembras, todo eso se los voy a estar mostrando en otro video, para que vean, algunos puntos específicos, en cual es, la importancia, para que no quede nada, no hay que desaprovechar nada, no es cuando es de, alimento vivo, vean este caso, aquí tal vez con la claridad, vean que cantidad, todo es eso, que produce a los, a los estanques, y se, se alimentan, básicamente, vean que, llegan todos, aprovechar su, su porción de, de alimento vivo, el día, es bastante, bastante bueno, ya eso es un, un pequeño, como le podemos decir, es una pequeña parte de la alimentación, porque no, no lo basamos solo en alimento vivo, sino eso es un complemento, de lo que es ya, el alimento esencial, que estamos introduciendo en esas camadas, que después se lo va a estar mostrando en otro video, pero ya eso, lo veremos en otro tema, ya aparte, en este caso, lo que estamos viendo es, el tema de la dafnia, ahora vamos a pasar un tema muy importante, lo que es la alimentación, la cantidad, que vamos a estar viendo, ahora si vamos a ver eso, para que vean ustedes, la cantidad de dafnia, que recortamos de un día para otro, que la verdad, la verdad que es bastante, bastante bueno, del cual la podemos alimentar, básicamente, todos los días, cualquier tipo de tomada. Ahora si, ya la gran importancia de lo que es la alimentación, me pueden decir que tengo acá, a veces muchos saben, muchos lo han visto, lo que es la parte fundamental, primero que todo, para comentarles, la dafnia, en este caso, se alimenta de lo que son los fitoplancton, en este caso, tal vez muchos dirán, ah, aquellas aguas están blancas, ellos no tienen fitoplancton, pero, aquí viene el caso, alimentamos con lo que es la levadura, esa es la levadura normal, que tenemos en alguna cocina, para elaborar algún pan, o lo que sea, es esta la que tenemos, el cual, vamos a hacer proporciones, vean, se los voy a comentar, y tomamos igual, agua de cualquiera de los estanques que tengamos, como les digo, si es verde, mucho mejor, o si cualquiera, no hay problema, y vamos a usar una proporción. la alimentación, no puede fallar ningún día, si fallamos un simple día, en no alimentar, ya el día siguiente, mucha dafnia, ya no va a estar, no va a ser reproducido, un día para otro, y mucho va a morir, entonces, el caso es, vamos a alimentar, yo en este caso, para que se den una pequeña idea, la cantidad, ustedes ahí vieron, tal vez la cantidad que yo tengo en esos, en esos, y vamos a alimentar de esta forma, es una alimentación fácil, sencilla, vean ahí el, la cantidad, esta la vamos a dejar para otro día, por eso también, yo les quise comentar, de como yo extraigo, la dafnia, el porqué la hacía con un balde, y lo que hice con el acuario, era para mostrarles, para estar sacando esa cantidad de agua, que más o menos, estoy introduciendo cada día, para que no se me haga demasiada agua, en los estanques, y no se me vaya a descomponer el agua, y más bien, a morirseme en la dafnia, vean que la revuelvo bien, la revolvemos bastante, bastante, hasta que todo lo que es esa, esa levadura, la tengamos básicamente en agua, bien disuelta, la movemos bastante, y este es el secreto, el cual es, es para alimentar la dafnia, bastante levadura todos los días, no podemos fallar, porque, nosotros hemos hecho bastantes pruebas, hemos visto cada detalle de eso, del tanto, como les comenté, lo que era, para tenerla bajo techo, que tenga buena iluminación también, el cual también lo que es la alimentación, no fallar en ningún día, y estar también sacando, porque, he investigado, en el caso mío, no lo practico, pero, básicamente, muchas veces, decimos que tal vez, ah, por no sacar un día, ya cuando tenemos una cepa de dafnia grande, tal vez decir, no sacamos un día, entonces tenemos más para el siguiente, no, tenemos sacarla, porque si no, también esta dafnia empieza mucho a quedarse, y se nos empieza a morir, y ese no es el caso, el caso es estar aprovechando el alimento, en este caso, el alimento vivo, entonces la revolvemos bastante, ya cuando la tenemos así, la vamos a llevar para, para lo que es el, los estanques, donde tenemos los estanques, como la dafnia, la muevo y la muevo bastante, y yo en este caso, alimento así, y que vaya bastante, bastante pesadito de dosis, la levadura, y como pueden darse cuenta, ya la tenemos, básicamente, disuelta en el agua, entonces la vamos a llevar para, para lo que es los estanques, y ahora bien, vamos a alimentar fácil, vamos a, es decir, dosis, vamos a, escharla bastante, que el agua quede, el agua quede blanca, porque de esto es lo que se alimenta, esto es, es básicamente, lo mejor para alimentar, de un día para otro, verán, la cantidad de dafnia que vamos a tener, nueva, y toda esa que esta, el día hoy pequeño, ya mañana va a estar grande, entonces alimentamos todo, alimentar bastante, y también saber alimentar, como les digo, vean la dosis que yo, yo uso porque, tampoco alimentar, es decir, porque no le falte todos los días, vamos a alimentar, tal vez dos veces y todo, debemos tener mucho cuidado en ese punto, en que no se nos descomponga el agua, vean que el agua va completamente, disuelto, de lo que es la levadura, en cual es la gran importancia, y como pueden ver, queda el agua, ya lo podemos decir que turbia, entonces, de todo ese día para otro, vamos a ver la gran reproducción de dafnia, y bueno amigos, hasta aquí vamos llegando con lo que es este video, espero la verdad que les haya gustado, les sirva bastante, vean la importancia, alguna importancia de como reproducir la dafnia fácilmente, y este video es uno de los bailes que vamos a estar trayendo, de como alimentamos, otros tipos de alimentación que usamos, aparte de estas, como les dije, complementos para una alimentación en un día, y amigos, si les gusto, la verdad que los invito a que se suscriban, compartan y leen like al video, se suscriban ahí al canal de Mundo Acuatico JEC, la verdad que estoy recibiendo bastante el apoyo de ustedes, y también de paso, irse a la página de Facebook, y darle me gusta a Mundo Acuatico, para que estén más atentos del contenido que vamos a estar subiendo en todos estos días, así que hasta la próxima.